Bienvenidos a Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10, mi nueva cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. En esta edición vamos a hablar del Estadio Cachamay, del Pachencho Romero, de Jefferson Soteldo y de Darwin Machís. Y comenzamos con lo que tenemos atrás, el Estadio Cachamay, quizás el estadio más hermoso que pueda tener Venezuela, no solo por su infraestructura y por su concepción arquitectónica, sino también por el entorno donde está enclavado este hermoso estadio. Pues bien, los trabajos de refacción y de recuperación del Estadio Cachamay avanzan muy bien de cara a recibir el partido entre Colombia y Venezuela, o mejor dicho, el partido entre Lavino Tinto y Colombia, que amenaza ser en este lugar, en este estadio. Sí, el Estadio Cachamay se ha convertido en un estadio preferido por muchos, en un estadio, una de las mejores opciones para que juegue Lavino Tinto, no solo por donde está ubicado, sino también por el público y la afición de Ciudad Guayana. Y bueno, parece que sí, parece que sí, parece que va a estar a tono para recibir al partido entre Venezuela y Colombia. Un partido que puede servir para que Venezuela termine eliminando a Colombia, si es que Colombia llega a la última jornada con posibilidades reales de asistir al Mundial de Qatar 2022. José Pekerman, ¿podrá deshacer la intención de Colombia de acceder al Mundial? ¿Tú qué piensas? Lo podemos seguir conversando por acá. Pero es posible que Pekerman se enfrente a su ex-selección, a una selección con la que hizo historia y sea posiblemente el verdugo ahora de la selección Colombia, ahora manejando a Lavino Tinto. Esto puede ser posible, sí, y vamos a ver si esto suma a esa rivalidad que está creciendo entre países hermanos. Pero hablando de estadios, tenemos que por supuesto hablar también del Pachencho Romero de Maracaibo, el Pachencho Romero que está siendo recuperado y refaccionado también para recibir al equipo Rayo Zuliano, el equipo de segunda división que hasta el momento parece ser el único que se está ocupando de refaccionar y de recuperar el estadio Pachencho Romero, sede de partidos emblemáticos también del Zulia. Recuerden que el Zulia también jugaba acá. Ojalá que Rayo Zuliano y Zulia Fútbol Club puedan jugar en este estadio una vez esté recuperado. Recuperación que según los entendidos habría que esperar unos ocho meses para todo lo que hay que hacer. Recuperación que está haciendo con dinero del estado y que el Rayo Zuliano está gestionando en este momento. Ahora, lo importante no es que estén refaccionando el estadio. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo que no es importante? Claro que no. Lo importante no es que estén refaccionando el estadio, el Pachencho Romero. Lo importante es que aquí dentro de dos años o tres años no estemos hablando nuevamente como se hace cíclicamente con el Virgil de Iriarte, por ejemplo. Que estemos hablando dentro dos o tres años que lo están refaccionando otra vez o que lo están recuperando. No. Lo importante en este momento es que el estadio lo recuperen bien, que quede bien y que además luego lo mantengan. Lo ideal sería que Rayo Zuliano y Zulia Fútbol Club, que son las entidades que van a posiblemente usarlo más y lo van a necesitar, el Zulia debería jugar aquí también, se encarguen de mantener al estadio en óptica más condiciones y que no vuelva a pasar esto que ha pasado. De alguna manera, el ente estadal que se encarga de este estadio tiene que conceder el uso de alguna forma a estos equipos privados y que estos equipos privados sean autosustentables, autosostenibles y que sean capaces de mantener un estadio como merece el fútbol venezolano y como merece a lo que apunta la Liga Fútbol. Esperemos que muy pronto en el Pachencho Romero podamos vivir momentos como este. ¡Gracias! Señores, y tenemos un sorteo aquí en el canal, tenemos un sorteo con Juega en Línea. ¿En qué consiste? Lo que leas ahí, te registras con el código NARANJASOS en jueganlinea.com y vas a optar a un sorteo que te regala una camiseta del equipo top que tú elijas. Es decir, el 28 de febrero cuando hagamos el sorteo, si tú eres ganador, puedes decirle a Juega en Línea yo quiero la camisa del City, yo quiero la camisa del Real Madrid, yo quiero la camisa del PSG, yo quiero la camisa del Barcelona, yo quiero la camisa, ¿por qué no? del Táchira, del Caracas. El equipo que tú elijas lo puedes pedir en el sorteo que se va a realizar el 28 de febrero. Jueganlinea.com no solo te permite jugar, sino también ganar una camiseta. Solo dos condiciones, suscribirte a este canal, Naranjasos, y por supuesto registrarte con el código NARANJASOS en juegaenlinea.com Mantenerte activo es importante, abonando y jugando en jueganlinea.com y disfruta la mejor manera de jugar ganando. Bueno, dicho eso, tenemos que hablar de Jefferson Soteldo. Jefferson Soteldo que ha dado declaraciones para el medio mexicano Multimedios Deportes, donde ha reconocido, entre otras cosas, que perdió un año de su carrera en la MLS. Pero mejor escuchar las palabras de Jefferson Soteldo. Sí, creo que ya lo había hablado con el profe, que cuando tuvimos nuestra primera charla, le dije que quería venir acá a ganar cosas, hacer lo mismo que era cuando estaba en Santos. Y ya lo entendió muy bien y nada, yo creo que sí, para mí va a ser una revancha muy linda, donde siento que regalé un año de mi carrera. Y bueno, ya aquí estoy de nuevo, vengo a competir, vengo a hacer lo que era cuando, en el 2019, 2020. Y nada, para eso estoy, ¿no? Sí, siempre me pongo retos, me pongo, me gusta ser como muy competitivo. Y sí, yo creo que no es nada fácil para un jugador agarrar la 10 de pelea a los 20 años, ¿no? Creo que hay que tener mucha personalidad, y bueno, creo que siempre me he caracterizado, pues, de tener mucha personalidad. Y cuando llego a Santos, no la agarré por el vecino, por la que la tenía pelea, sino porque siempre me ha gustado la 10, y bueno, siempre son cosas que de niño lo he tenido, y bueno, fue una responsabilidad hermosa. Acaba de ser complicado, que Guiñac te puede tener 10, ¿no? Sí, ya yo lo sabía, es un jugador referente histórico en el club, lo respeto muchísimo, es un gran jugador, gran persona. Y no, yo tampoco vine con... Si está ocupada, tampoco me voy a poner a pelear por el número, porque lo tiene, además, está muy bien cuidado por él, y es algo que se respeta. Sí, sí, por ahí me he encontrado un poco ahí trabajando en un restaurante, cuando bajas a la licencia también me encontré uno, y bueno, sí, es bueno, ¿no?, verlo trabajando, verlo esforzándose, superándose, y eso es lindo, ¿no?, eso es lo que me gusta a mí de mis compatriotas. Bueno, ¿qué pudiéramos agregar a las palabras de Jefferson Soteldo? Bueno, realmente no mucho. Lo que podemos hacer es desearle que le vaya bien en la Liga Mexicana, que se pueda consolidar rápidamente ahí, y que destaque, para que pueda seguir evolucionando, y por supuesto, pueda estar en mejor forma cada vez que juegue con la Binotinto. Todo el éxito para Jefferson Soteldo. Ahora te pudiera yo preguntar a ti, ¿tú qué crees? Jefferson Soteldo podrá romperla en la Liga Mexicana, una liga que normalmente no es fácil para los jugadores venezolanos. Lo podemos seguir conversando, porque toca hablar de Darwin Machís, y recordamos este golazo que le hizo en Locomotif. Darwin Machís ha regresado de Granada, ¿sí? Ha regresado al equipo dueño de su ficha, luego de fracasar la transacción entre el Charlotte y el Granada. El Granada, que ya tenía todo acordado, el Granada, que ya pensaba que no iba a poder usar más nunca a Darwin Machís, que ya daban por descortada su salida, pero Darwin Machís, que por ustedes saben, ya lo hemos conversado en este canal, por problemas legales tuvo que volver al Granada. Se convierte de esta forma en el fichaje del Granada de invierno, ¿sí? Porque un jugador de contraste, un jugador importante en el Granada, un jugador que ya lo conocen, y que entonces le ofrece al técnico Moreno el dilema, el buen dilema de tener las circunstancias de poder contar con él nuevamente, cuando pensaba haberlo cubierto con otros jugadores. Así que a Darwin Machís ahora le toca ponerse en forma rápidamente, tomar ritmo de trabajo rápidamente en los entrenamientos, estar a punto pronto para recuperar su espacio y poder seguir avanzando en la liga, mientras en paralelo esperemos solucione rápidamente su problema legal y que lo solucione para bien. Darwin Machís está de regreso en la liga española y nosotros lo vamos a disfrutar ahí, más allá de que sea una mala noticia lo del Charlotte por los temas legales y no haya sido por un tema deportivo. Así que Darwin Machís de nuevo en la liga española a disfrutarlo al 100% y ojalá la rompa. Señores, hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com y nuestro sorteo, Código Naranjazos, aquí abajo, revisa la descripción de este programa. La invitación es que te suscribas a este canal, a mis redes sociales, arroba naranjazos10, mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram, agradecidos con los que comparten este contenido para que este canal siga creciendo y bienvenido los nuevos suscriptores a este canal. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Gracias.